Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX Las puertas de la Argentina se abrieron y sentimos la paz Algunos años después, en 1926, le dimos nombre a esta hermosa institución Centro Islámico de la República Argentina Somos abrazo de bienvenida a musulmanes e inmigrantes Somos cultura milenaria que acompaña día a día a los musulmanes y protege su legado sin olvidar su historia, pero mirando siempre hacia el futuro Somos solidaridad y respeto por los niños, las mujeres y el mundo que nos rodea Somos el sello de calidad, salud, valor y garantía halal que nos identifica Somos educación, eterna búsqueda de conocimiento, basándonos en el amor y la integración Somos comunicación y difusión, ética y compromiso social Somos el abrazo de despedida, como el abrazo de bienvenida Somos un modo de vida, basado en la fe, el diálogo, nuestros pilares y tradiciones Somos musulmanes Somos argentinos Somos familia Somos el centro islámico de la República Argentina